Durante este acto se refirió a la impugnación de las elecciones presidenciales presentadas por la oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia. Allí Maduro expresó que con este mecanismo la dirigencia antichavista quiere desconocer la voluntad del pueblo. Ustedes ahora quieren desconocer todo el proceso electoral, que el pueblo fue a votar, que hubo récord de participación. Escuchen el clamor. Hasta las piedras dicen, no volverán.